¿Qué haces tú, Vaga? ¿Quién se conectó por ahí? ¿Denís? Dos Denises Cristian, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por ahí? ¿Marce? Hola, Marce Vamos para que se conecten varios Bueno, ya van 200, ay, güey, ya van 300 Julieta, ¿cómo estás? Un beso, un beso Ricardo, Ani Saludos hasta Dominicana ¿Cómo están todos? Y Ani, me peiné, me acabo de salir a bañar Este, se me complicó todo porque Andaba fallando mi internet Y luego las luces, y bueno, un relajo aquí Este ¿Quién más anda por ahí? Fitwin, Serrano, Elena André ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, en este IG Live Los voy a regañar No es cierto, no es cierto No, no los voy a regañar Este, quería comentarles un par de cositas Que tienen que ver con Pues consejos Consejos Y responder un par de preguntas que me llegaron a mi A mis DMs después del live pasado Por ahí mucha gente estuvo interesada en los procesos de De sanación espiritual En los que me sometí y todo eso Entonces les voy a platicar un poquito de eso Les voy a dar un par de consejos Para que tengan más éxito Cuando traten de contactar A celebridades O artistas O a figuras públicas Un beso hasta Venezuela Que acaba de terminar Creo que Tierra de Reyes allá Un beso hasta Francia También Hasta Niza A Lima, Perú Claro Dianita no sé si anda por ahí Pero también es de por allá Me tienes en pantalla principal Te mando un besote Gracias por eso Saludos hasta Honduras Y bueno, ahí les va Vamos a empezar con lo más light Que son los consejos Los consejos de qué hacer Para que Esta celebridad O esta persona famosa O esta figura pública O esta persona a la que quieren Que les responda O que los vea O que les conteste Lo haga ¿A qué salió todo esto? A que yo veo varios Casi siempre he leo Todos mis mensajes Claro que tengo ahí Una lista grande De solicitudes Y a veces no me permite O no tengo el tiempo De llegar a todas Pero trato de leer todas Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay tantas solicitudes Que normalmente Pues es muy difícil Irte uno a uno O si alguien Te escribe un hola O sea, yo entro Leo el mensaje Y nada más me pone hola O cómo estás O salúdame O algo así Híjole O sea, imagínate que tienes Un Una bandeja de entrada De Seiscientos mensajes Imagínate Si me pongo a responder Cada hola O cada cómo estás O cada salúdame Pues O sea, nunca termino ¿Me entiendes? Entonces Entonces ¿A qué va esto? A que si tú vas a tener Una oportunidad De que la persona A la que admiras O la persona A la que quieres contactarte Te lea Entonces Escribas algo Que realmente Le llegue a esa persona O sea, algo Una crítica A su trabajo Ya sea buena o mala A mí Yo casi siempre Respondo a esas Más a las malas Pero con agradecimiento No de manera fea Pero casi no hay O sea, casi no me llegan La verdad es que Críticas malas No estoy presumiendo Ni nada Pero Han sido bastante Buenas ondas conmigo Entonces Échenle ganas Cuando le vayan a escribir A esta persona Que ustedes quieran Que los lea Imagínate que de Seiscientos mensajes Escoge el tuyo Y lo lee Y tú nomás escribiste Saludos O hola Uf O sea, no te va a responder O ahí va a quedarme ¿Me entiendes? Probablemente ni lo desbloquee Entonces tú no vas a saber Ni siquiera si lo leyó Muchas veces yo hago eso Nada más los borro Y ya no saben si lo leyó O no Pero casi lo todos Entonces Les recomiendo eso Les recomiendo Tal vez Escribir Por qué admiran a la persona De dónde De dónde lo conocen En qué proyecto Qué les gustó Qué no les gustó Alguna pregunta Relevante Bien formulada Que quieran hacerle Alguna crítica a su trabajo Este ¿Sí me entienden? Entonces Con eso Si tienen la suerte De que esta persona Lea el mensaje Incrementan sus oportunidades De que esta persona Le responde el mensaje ¿Me entiendes? O de que le dejen Algo bonito A la persona Por ejemplo Yo de repente He leído mensajes Que a veces Por tiempo No me da No puedo responderlos Y Pero aún así Lo leí Y me acuerdo Del nick O del nombre De la persona Porque me hizo sentir bonito Con su comentario ¿Sabes? Porque me dijo Algo muy padre O por ejemplo Tengo muchos mensajes Que tengo capturas Yo en mi teléfono Este De gente Que me dice Oye ¿Sabes qué? Este falleció Mi papá Falleció mi mamá Y Tierra de Reyes Fue lo único Que me sacó De esto O tu personaje Envino el amor Mentre tú O si me entiendes Entonces Esos mensajes Para mí Yo los guardo Muy cerca De mi corazón Tenía por ahí Una idea De subir Este De subir Todas esas capturas Claro Borrándole el nombre De la persona Por respeto A su privacidad A mi página De Facebook Esa manera Como de Recuerdo para mí Y bueno Para que ustedes Si los quieren leer Este Es padre Esa fue una de las razones Por las que me mantuve Tanto tiempo En la actuación Porque Esos mensajes Son como Son como gasolinita Que te va motivando A seguir Este A seguir actuando Por aquí Por aquí Tengo una visitante A ver Ven Súmete Mira Saluda Ven acá Saluda Traigo Tengo aquí Ven Voltea para allá Mira Voltea para allá Trae un calcetín ahí A ver Está la bulla aquí Mucha gente Mucha gente Se sacó de onda Con mi post De la Bui Este Ahorita les respondo Todas las preguntas Si quieren aguanten No las escriban Para que no se cansen Ahorita En un ratito En unos 10 minutos Me pongo a contestar Preguntas Y a mandar saludos Si quieren Pero ahorita No estoy ni siquiera Leyendo el chat Porque va rapidísimo Aunque quisiera Leerlo No puedo Este Se sacaron de onda Con mi post De Bui Ella no murió No falleció Gracias a Dios Aunque mucha gente Creyó Y me mandó Historias muy padres También Me mandaron Pues el pésame Y así Y les voy a platicar Por qué fue Esa foto Esa foto Fue por mi decisión De que yo me iba De México Fue por mi decisión De que yo me voy De México Y entonces ya no voy A estar cerca de ella Entonces ya no la voy A poder ver Esa decisión Fue una decisión Que tomé de la nada O sea no llevo rato Pensándolo Entonces la tomé Justo alrededor De ese día Que tomé la foto Entonces por eso Por eso puse Que presentí Que ella ya sabía Que algo iba a pasar O lo sintió en mi energía Y se ven bien chiquitos Los ojos Que raro Entonces este Si no es que ella falleció Ella está aquí Está sana La tengo de visita Aquí en mi casa Un ratito Y este Y bueno Eso es Eso es respondiendo A esa pregunta ¿Verdad mamá? Aquí está Quiere jugar Trae mi calcetín No quiero que se lo falle Ahorita jugamos Ahorita jugamos Entonces Esa es la cuestión De Bui Ya les pasé El consejo De que hacer Si le van a mandar Un mensaje A su A su A su ídolo A su amigo A quien quieran Que los lea Traten de hacerlo así Traten de escribir Desde el corazón Eso siempre funciona Eso siempre Conecta Y incrementa Tus chances De que te respondan ¿Qué más me preguntaron? ¿Qué más me preguntaron Por allá? ¡Ah! Ahí les va otra cosa Y esta sí Este sí es un Pseudo regañito Recibí dentro de De Pues de Bueno en persona En persona Y dentro de mis DM Muchos comentarios Dirigidos hacia mi peso Que había bajado Mucho de peso Que me veía muy flaco Que no sé qué Y que no sé tanto Que no sé cuánto ¿No? Y Y está bien O sea a mí A mí en realidad Sí me molesta O sea a los hombres Normalmente no les gusta Que les digan Que están flacos A menos que haya sido Sumamente obeso Y obviamente Pues hizo dieta Y bajó Y pues sí Oye que delgado estás ¿No? Porque obviamente Es un cumplido Porque pues Tenía sobrepeso Pero si tú Estabas bien Antes Y de repente Te dicen que estás flaco Pues es Oye andas débil Realmente para un hombre Es oye estás débil Y eso pues no No este Pues no Como que no se siente chido ¿No? Como que estás escuálido Como que bla 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 Ahora hay muchas razones Para esto A mí me encanta Subir y jugar con mi peso Para diferentes personajes Por ejemplo Para Samuel Pues Me dediqué a comer Este hamburguesas Con mi amigo Heider En Five Guys Así se llaman las hamburguesas Que no me están patrocinando Pero bueno Están buenas Este Me dediqué a comer eso Comíamos eso Tres veces a la semana Y por eso lo hice gordito ¿Por qué hice eso? Porque yo quería hacer a Samuel Más llenito Cuando yo llegué Cuando yo empecé a grabar la novela De hecho Si ven todas las fotos Que hay de promocionales Yo estaba más Estaba más flaco Al principio de la novela Pero Como yo los vi a ellos Que estaban Que tenían muy buen cuerpo Están marcados Están Tenían muy buen cuerpo No quería que los tres Fuéramos iguales No me parecía a mí Pues llamativo A nivel historia A nivel personaje Entonces dije ¿Sabes qué? Pues mira Samuel es el hermano menor Vamos a hacerlo Pues el gordito Bonachón El gordito Este Cariñoso ¿Sí sabes? Entonces Obviamente no quise hacerlo Sumamente obeso Porque luego me cuesta Trabajo regresar Este Y aparte Yo creo que me hubieran regañado En Telemundo Tal vez No sé Pero no quise averiguarlo No quise que de repente Mataran a Samuel Y dijeran No pues te matamos por bordo No sé ¿Para qué te arriesgas? Entonces Este No quise jugarle tanto Pero por eso Por eso tuve ese volumen Obviamente yo no vuelvo A estar así O sea Es muy difícil Para mí Estar Estar a ese A ese Con ese volumen Yo estaba Yo era tres veces Más grande de lo que soy ahora Entonces Ese O sea Jamás me van a volver A menos que sea otro personaje Que vaya a ser así Gordito Llenito Lo que sea Probablemente ya no me vayan a volver A ver así Este Rellenito Ahora Regresando a lo del peso Ahorita bajé Ya les expliqué Porque estaba en los procesos espirituales Me rapé Me corté el pelo Lo cual me hace ver todavía más flaco Dejé la carne Entonces Eso también Pues me afectó mucho A Pues a masa muscular Porque pues Es la proteína La proteína animal Es la mejor Entonces Si molesta Ahora Cuando tú Este es un consejo personal Y algo que yo practico En mi vida Y algo que espero Que ustedes Si es que lo hacen O sea Si hacen lo opuesto Espero que Que les Que les resuene Lo que les voy a platicar ahorita Y que tal vez Cambien esa forma O que la tomen en cuenta Por ejemplo Yo cuando veo a alguien Si yo veo a alguien Y de repente veo Que está Sumamente subido de peso O muy flaco No se lo digo A menos que sea para bien Si él Si esa persona Él o ella Se ve bien Entonces no le No le hago indicativo A que es por el peso Sino nada más le digo Oye te ves muy bien Como has estado Bien Ah ok Oye Y ya Me entiendes Si se ve mal No se lo dices Porque para qué Para qué quieres aventar Vibras negativas Mejor No le dices nada Hola Hola ¿Cómo estás? Hola Bien Bien Cuídate Y se acabó Este No tienes que decir Por qué te ves bien Porque subiste O porque bajaste No sabes si esa persona Está flaco Porque tiene bulimia Anorexia Este O subió de peso Porque tiene un problema Con la tiroides Imagínate que sufre de depresión Y tú llegas y le dices Oye subiste de peso Y pues esta persona Ya se siente mal Sobre su cuerpo Y tú llegas Y se lo recalcas Pues La vas a hundir más En la depresión Y le vas a generar Cosas que no están padres ¿Me entiendes? Las figuras públicas También Somos seres humanos Y sentimos Y a veces hasta más Porque estamos tan sometidos A la crítica Que es constante No es lo mismo Que un compañero En el trabajo Te diga Oye subiste de peso O qué gordito estás Bueno Es un comentario Que igual Y es la Es subjetivo Y tal vez a él Le parece eso Entonces Se te puede resbalar Pero cuando te lo dicen Cien mil personas O diez mil personas Ya puede empezar A pesarte ¿Me entiendes? Ya te puede empezar A hundir Y entonces Te puede generar Cosas negativas Entonces Miren yo Mi consejo es que Que no se metan En ese rollo Si alguien se ve bien Díganle que se ve bien Si alguien se ve mal No se lo digan Lo pueden pensar Porque es normal No lo pueden evitar Mándenle buena vibra Y digan Híjole O sea piensen Híjole Que he acabado Se ve O lo que sea Ojalá que esté bien Y le mando mucha luz En su cabeza O sea piénsenlo Y ya sigan su camino Y no afectan a la persona Ni ustedes tampoco Se avientan Ese carmita encima ¿Qué me escribió? Nani Que me manda mil mensajes privados Y nunca me respondes ¿Qué me escribiste? Hola, 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 hola O me ponen mucho Qué guapo O me ponen Respóndeme please O mándame un saludo Pues mira probablemente No lo voy a hacer Porque tengo como 600 fue un ejemplo Pero a veces he tenido Más de 1500 mensajes 2000 Y llego a 500 en un día Y al día siguiente Otra vez ya está en 1500 Entonces Es lo que les digo Si voy uno por uno Y eventualmente Si llego a revisar todos Porque voy en orden Pero los que realmente Son muy genéricos O sea por falta de tiempo Y energía Y mil cosas No los respondo Si los leo Por respeto a ustedes Pero pues ya no No puedo No puedo este Pues no puedo ponerme A contestar cada uno Ahora ¿Qué más les iba a decir? No sé qué opinen de eso ¿Quieren que lea comentarios? A ver ¿Qué opinan De lo que les acabo de decir? De cualquiera De todas las cosas Que acabo de decir Los leo Un segundito aquí ¿Qué hice? Y es que no se puede Impresionar mucho Si no me conocen A nivel personal Bueno Pues sí Eso es difícil Que estoy viendo Santa Diable En este momento Santa Diable Es buena novela Me gustó mucho Ese personaje Lo disfruté mucho Mi hija de tres años Te ama Le mando un beso A tu hija de tres años Meli ¿Cómo estás? Me pone Giovanna No manches No manches Este Gracias por el consejo Va a contactar A nuestros sugars Imposibles Y si Cada cuerpo es válido Y vivan Y dejan vivir Pues sí Este Admiro mucho Tu persona gentil De Reyes Gracias Gracias Acabas de entrar Bienvenido M.M.Bruzal De ti no me molestó Que me dejes en visto Bueno los demás Es que tú Escribes demasiado Mikeli Escribes demasiado Pero leo Todo lo que escribes Y cuando puedo Ya ves que te respondo Y cuando no Pues no Pero leo Cada palabra que pones Este Y aprecio Y aprecio que me escribas ¿Cómo fue trabajar Con Isa Castillo? Bien Con todos los de Tierra de Reyes Tuve una química Bien chida En general Con todos No hubo alguien Como que Desentonara Ni mucho menos Pero ya me estoy Quedando atrás Me encantó tu Pobre Tierra de Reyes Escribir otra nueva Donde estés Pues hay varias Ya que hice Ahorita no sé Cuando sea la otra Por ahí hay Una propuesta Quieren que esté En un No sé qué adelantado No sé qué tan adelantado Esté Porque lo está resolviendo Mi manager Pero Una propuesta Para entrar a un reality Este Pero a novelas No Novelas por ahora No Voy a hacer el El lunes Empiezo a grabar El El programa este De esta historia Me suena En donde voy a interpretar A un actor Entonces está padre Porque Es como la vida Del actor En el set Y lo vas a ver También cómo se va A su casa Y lo que pasa En su casa Y lo que pasa Como en la vida Personal detrás De los actores Entonces Soy un actor Que va a interpretar A otro actor Entonces Está Está bastante padre El concepto La historia está Está buena Y este Y hay buenos Buenos actores Este ¿Qué más? Deja a ver Me voy a ir hasta atrás Me voy a tener que brincar Varios de los Escribieron Indiris Te mando un beso Tenía rato De no Leerte ¿Cómo estuvo La grabación Que tenía pendiente? No Todavía la tengo pendiente Empiezo el lunes Es de lunes A sábado Voy a grabarla ¿Cómo fue ¿Cómo fue Trabajar con Alan Díaz? Chido Es Es buen actor Y es Muy buen compañero ¿Me conociste En relaciones Peligrosas? Fue Yo creo que Esa es la que considero Que fue mi primera novela Había hecho un par de cositas Antes Pero Personajes muy pequeños Ese fue el primero Ya más importante Además fue el que Fue en el que Depositó su confianza Telemundo en mí Y del cual Surgió Pues mi carrera Después de eso Entonces para mí Es un proyecto Muy Muy importante ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ¿En qué año grabamos Tierra de Reyes? Eso fue hace siete años Según leí un post El otro día Hace siete años Más o menos Ayer terminó En Telemundo Sí, sí Vi todas las fotos De la boda Y de todo este Este rollo De hecho Los followers Subieron bastantito Este ¿En qué año? ¿Qué tal la pandemia Por México? Lograron Inmunidad De retención No sé No sé qué pasó La verdad No creo que hayamos logrado Todavía inmunidad de rebaño Todavía hay bastantes casos De contagios De hecho en Estados Unidos También hay bastantes casos Y eso que allá Están vacunando más No sé A nivel País Como este Ya ves que luego dicen Que los números Están muy maquillados Y bueno Pues quién sabe Yo la verdad No salgo de mi casita Me veo con muy poca gente Entonces A mí no me dio COVID Ni creo que me dé Y si me da Me tocaba Pero yo uso Mi curvoca Y uso mi gel Y uso todo Como debe de ser ¿Quién era el más desordenado En Tierra de Reyes? ¿Desordenado en qué sentido? En cuanto a Como a Como a tiradero En su camerino O como a Echar relajo No pues echar relajo Yo creo que éramos Nosotros Scarlett Kimberly Dos Ramos Yo Ya ven que traíamos Un relajo ahí Entre los tweets Y traíamos guerra de tweets Digo para los que no habían visto El proyecto Pueden entrar a revisar Mi twitter Pero se van a tener que Aventar así como Un ratote Haciéndole así Porque Pues son siete años Para atrás Pero hubo una guerra de tweets Donde nos contábamos Con gifs Y con Nos atacábamos ahí Con Creo que memes de bebés Y fue una conversión Bastante divertida Entonces si la quieren checar Pues órale A trabajar el dedito En qué país vivo Ahorita Bueno Ahorita y al rato Voy a vivir en México Este Pero me voy de Ciudad de México Hacia Quintana Roo Tú me conociste En La Patrona También buen personaje Te manda novela Hagan la segunda parte Bueno eso no depende De nosotros Este Les mando un saludo A la mamá De Bello Ok Híjole Es que se va Ya no alcancé a ver Ya se fue Se va muy rápido El chat Perdóname La mamá De alguien bello De bella Una anécdota chistosa Que te haya Que haya tenido En las grabaciones De Tierra de Reyes Ay caray Qué sería No sé Anécdota chistosa Pues no Es que hubo Muchas cosas divertidas Hubo una Supongo que es medio Es que no les va a causar risa Porque no estuvieron ahí Pero Hay fotos De hecho De hecho De eso Un día Terminamos de grabar Era un sábado Y estábamos grabando En una pista De aviones Que estaba abandonada Grabamos la persecución De los carros De André y Samuel Y el choque Y todo ese rollo Y grabamos otra Grabamos una En donde andamos buscando Creo que Arturo Aarón Díaz Y este Y al terminar de grabar Como era sábado Y pues terminamos Más o menos temprano Por ahí Por ahí De como las 4 5 Y en Miami Ya saben Que se suelta la lluvia De repente Y es lluvia calientita Y dura Son como aguaceros Pero dura 20 minutos Y después se va Entonces terminamos De grabar Y que cae un aguacero Y este Y estábamos todos En el camerino Y nos empezamos A aventar agua Como ya habíamos terminado Pero estábamos Con el vestuario Y entonces de repente Empezó como a crecer Ese rollo Y ya empezamos A salirnos todos De los campers Y a mojarnos En la lluvia Y entonces empezamos A patearnos agua Y empezamos a hacer La rueda a rueda De San Miguel Y hay varias fotos Ahí muy padres De esa vez Y lo chistoso De esa anécdota No es eso Sino que Pues nosotros Ya llevamos como 20 minutos Ya empapadísimos Y que llegan corriendo A las 3 de vestuario No El vestuario Que mañana No sé Bueno no mañana No porque era Era domingo El día siguiente Pero pues bueno Pues obviamente Si no lo cuidas Pues tienen que Mandarlo a lavar Y tienen que plancharlo Y hacer mil cosas Entonces este No el vestuario Que no sé qué Y pues ya nosotros Como perritos regañados Todos mojados Así con la cola Entre las patas Nos metimos a cambiar Y pues ya Cada quien a su casa El cabrino de Isabel Estaba abierto así Y se mojó bastante Por dentro Y a ver Si si pusieron atención A eso Este Pero bueno Esa es supongo Que una de las anécdotas Divertidas Pero Pero que ¿Cuál es tu asignatura pendiente Como canta Ricky? Híjole Conozco muy bien Esa canción Porque Mucho tiempo fui Bueno Sigo siendo fan De Ricky Martin Últimamente no he escuchado Su música Pero Pero ese disco Es muy bueno Y no me acuerdo A qué se refiere La canción Como asignatura pendiente Supongo que Mi asignatura pendiente Es terminar De seguir creciendo Creo que todavía Me falta Sí sané mucho Y este Y estuvo bien chido Que bueno Y muy hablante Bueno ¿Quieres que me Situir aquí Quieto? No Tengo que hablar Tengo que hacer La mierda Intertenante Este Olga y Pablo Ah hubiera estado Bueno repetir Esa pareja Este Chao Samuel Gallardo Estarías en otra temporada De Tierra de Reyes Este Pues depende Depende La verdad Yo no me cierro A ningún proyecto Pero depende En qué momento se dé Y pues cuál Cuál es el ofrecimiento Y en qué esté yo Porque yo ahorita Ando en varios cambios Y dependiendo Para dónde me lleve la vida Pues en el momento En el que esté Va a decir Si puedo hacerlo O no puedo hacerlo Este Hace cuánto tiempo No hablo con Scarlett Por voz Ya tiene un ratote Pero nos escribimos Por mensaje Hace un ratito Hace Bueno no hace un ratito De hoy Pero pues hace Una semana O dos semanas Este ¿Qué sería Si no fuera actor? Pues ya fui Ya fui Este Ven güey Se quiere pasar por acá Ven mamá Ven Súbete Ven Ven Vendale Flaquita Vendale Ven Este ¿Qué sería Si no fuera actor? Pues fui piloto Fui militar Y realmente Mi vida iba Hacia ser Quería entrar al FBI Quería entrar al FBI A la sección de Antiterrorismo Por azares del destino Se me presentó La oportunidad de ser actor Y dejé todo eso de lado No me arrepiento Pero a veces Sí todavía Me quedó la espinita De regresar para allá El problema ya es Este Pues ya es la edad No que esté viejo Pero sí hay una edad base Para poder entrar al FBI Entonces este Pues tal vez sea Mi sueño frustrado ¿Qué más? ¿Qué hice? Posa para tomar foto con Bui Híjole Es que la Bui Es muy mala Para posar ¿Verdad mamá? Muy mala para posar Este Siempre sale con la lengua así O sea Saca la lengua Entonces es muy difícil Y a ver ¿Qué más les voy a platicar? Les voy a platicar Otra cosita por ahí Que veo que me preguntan Me hacen muchas preguntas Sobre mis exparejas Este Creo que ya lo había dicho En algún live O ya he hablado de esto antes Pero bueno Para que les quede más claro Y sepan Cuál es mi postura A mí a lo largo de mi vida Me ha tocado Vivir relaciones Sumamente bonitas Con mujeres increíbles No me quejo de ninguna Ninguna Todas han sido Hermosas Y fueron cosas Que viví en su momento Y Y he tenido muchos problemas Con ellas Por no hacer públicas Las relaciones Por no hacer públicas Las relaciones Pero les voy a explicar ¿Por qué? ¿Por qué lo veo yo? ¿Por qué lo hago yo? Yo no hago públicas Mis relaciones Por un simple Y sencillo hecho Es como Will Smith Una vez dijo Que si tienes un sueño Tienes que protegerlo ¿Ok? Yo Para mí Vivir un amor O vivir el amor Con alguien Pues es un sueño Es parte de un sueño Un sueño que está en crecimiento Y que esperas que llegue A convertirse en algo Entonces Bajo esa misma filosofía Quiero protegerlo Quiero proteger ese sueño Quiero proteger ese amor ¿Y de qué lo quiero proteger? Lo quiero proteger De las envidias De los comentarios ajenos De la gente Que nada más quiere chingar Perdón por mi francés De la gente que Desgraciadamente Desgraciadamente a la gente No le gusta ver a otros felices Algunos sí No digo que todos ¿No? Pero una vez que lo haces público Abres tu relación Y se vuelve Del Del dominio ajeno Y entonces Estás propenso A que nada más La gente quiera empezar A molestar ¿Me entiendes? Que Cristian Hice una novela Con Con Altair Y bueno Vamos a decirle A su pareja actual Que los vimos comiendo Porque estábamos En el catering Y entonces Ya no más quieren Sembrar semillas Y empezar a meterse En algo que no es de ellos ¿Me entiendes? Entonces A mí me gusta Proteger ese amor A mí me gusta Vivir mi amor Con mi pareja La gente que me quiere La gente que yo quiero A la gente que yo amo Sabe quién es mi pareja ¿Me entiendes? Ellos en su momento Si hay la oportunidad Yo se las presento Este Van a su casa Y todo Y Y es una relación normal ¿Me entiendes? La gente que yo quiero Sabe quién es mi pareja Todos los demás Pues realmente No es que no los quiera A ustedes Por ejemplo Que me siguen Claro que les tengo aprecio Pero no tienen O sea Ustedes Aprecian mi carrera Ustedes aprecian a Samuel Ustedes aprecian eso Realmente El que Con quién ande O con quién no ande Yo realmente No tiene que afectar Esa imagen ¿Me entiendes? Entonces Lo veo innecesario Y Desgraciadamente Las mujeres O mis parejas No lo ven así Las mujeres creen Que porque no lo publicas Este Te da miedo Espantar a tu ganado O O este O no estás orgulloso De ellas O lo que sea Y pues claro que no O sea El ganado ahí está O sea Tengas o no tengas novia Chavas que quieran estar contigo Sobran O sea Es la verdad O sea Eso no quita nada O sea ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver O la otra La otra razón es No es que no te enorgulleces de mí Pues Yo me enorgullezco de ti Porque te lo demuestro Día con día ¿Me entiendes? Porque te lo demuestro Haciéndote regalos Preparándote la comida Este Yéndote a recoger Del trabajo O estando Estando pendiente De ti Cuando te trasladas De un lugar a otro En Uber O yéndote a recoger De ese lugar ¿Me entiendes? O sea Todos esos hechos Son como yo te demuestro Entonces No tendría nada que ver Que subas o no subas La importancia De hecho Pueden ver Cuántos famosos suben Su foto de su pareja Y a los tres meses Ya ni andan Y ya no Pero ya Ya les dieron mi like Si es el amor No manches Que bonito Y a los tres meses Ya nada O sea Yo Mis últimas relaciones Han sido de cuatro años Dos y medio Seis años Tuve una relación De diez años O sea Si eso para ti No es compromiso Me parece difícil No valorar eso más Que un post ¿Me entiendes? O sea Subir un post No vale No vale para nada Realmente O sea Vale para followers Vale para Para likes Vale para la aprobación ajena ¿Pero la aprobación ajena qué? A fin de cuentas Es basura Desgraciadamente En este medio En el que estamos Pues Estamos muy susceptibles Y nos dejamos llevar Muchas veces por eso Este Entonces es por eso Que no Que no suelo Publicar Con quien ando Por ahí Me preguntaron Que si ya no andaba Con Palmira Cruz No ya no ando con ella Si tuvimos una relación Tuvimos una relación Muy bonita De mucho aprendizaje Este Ya tiene rato Que terminamos De hecho La Bui fue producto Fue producto De esa relación Cuando ella y yo Decidimos terminar Por lo intensa Que fue esa relación Y lo bonita Y el aprendizaje Que hubo Este Yo sabía que le iba a pesar Mucho a ella Claro a mí también Me iba a pesar Pero yo sabía que le iba a pesar Mucho a ella Entonces Decidí comprar a Bui Y regalársela Después de haber terminado ¿Me entiendes? Para que la acompañara Para que le Le siguiera enseñando A Pues a A amar Ella creo que no había tenido Un perrito O no había podido disfrutar Del amor de un perrito Y Híjole La Bui llegó a enseñarle Muchas cosas Ojalá no me mate Por estar hablando De ella en el live Este Pero Pero sí Llegó a cambiar Muchas cosas ¿Sabes? Entonces Este Fue un regalo La Bui Entonces por eso Sabía que ya No la iba a ver ¿Me entiendes? Y a mí me Híjole No ver a la Bui También me revienta El corazón Porque pues terminé Encariñándome mucho Con ella Antes de regalársela La fui a comprar Y la tuve conmigo Tres días Porque justamente Se le iba a dar Se venía su cumpleaños El cumpleaños de Palmera Entonces terminamos Antes de su cumpleaños Una semana antes Entonces yo dije Híjole Viene su cumpleaños Va a estar deprimida O sea Hay que levantarla Yo quiero que ella florezca Yo quiero que ella retome Su camino lo más pronto posible Es una gran chava Es una gran mujer Y no quiero que se caiga ¿Me entiendes? Yo nunca quiero que la gente Que me dedicó tiempo Que pasó tiempo conmigo Se caiga Yo quiero que florezca Y que salga Lo más pronto posible Y vámonos A vivir la vida Y a disfrutar Y no dejar de querer Y no dejar de amar Entonces Fui a comprar la Bui Y se quedó conmigo Tres días Y en esos tres días Puta Pues yo me enamoré La Bui la tuve aquí Como cabía así En mi manita Era un pedacitito Entonces pues ya Y la Bui también Se encariñó mucho conmigo O sea Me quiere mucho Y por eso ahorita Es como si hubiéramos Tenido un hijo casi Porque tenemos La custodia compartida Y bueno Mientras que yo esté Aquí en México Pues sí la veo Y de repente La puedo sacar La puedo sacar A pasear Y todo eso Entonces este Mira ya me están preguntando De mis otras relaciones No voy a ventilar Otras relaciones Porque la verdad Es que no sé Si a las otras personas Les parezca bien o mal Hablar de esas relaciones En su momento No se habló de eso Y bueno Pues creo que ya Pasado el momento Pues ya Ya que Este La más La más reciente Fue la de Palmeirentes Por eso Pues creo que no le va a molestar Que hable de eso Este A ver ¿Quieren que los lea? ¿Quieren que los lea? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren que les diga? ¿Qué más quieren saber? ¿Nada? ¿Nada? Si ya no hables de eso Dice Luz Hablas muy bonito De tus exparejas Lo que hablan muy bien De ti como hombre Ya no alcancé a leer Este Y ser humano Las relaciones son de dos Los demás están de más Sí Y fíjense que aún Aún así Aún Sin hablar de mis parejas En 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 mi vida Pública Aún así Se siguió metiendo gente O sea La familia Siempre se termina metiendo Este La gente La gente que te rodea Amigos Amigas Siempre opinan Sin saber Qué fregado Se está viviendo En la relación ¿Me entiendes? Y eso Y eso termina Pues envenenado Tu cabeza ¿No? Siempre hay dos Dos lados de la historia Entonces depende De De Quien cuente Qué es Es el consejo Que te van a Que vas a recibir Entonces Por eso lo mejor Es siempre Los problemas de pareja Arreglarlos en pareja Y tratar de no asesorarte Salvo que sea Como Una emergencia ¿No? O algo Muy muy fuerte Futuros proyectos Irme a la playa A descansar Este Lee los comentarios A ver Vamos a leer los comentarios Besos desde Venezuela Francibel Te mando un besote Hasta Venezuela Este Isaí Gracias hermano Saludo Venezuela Venezuela Daymaris Pones Ah no Daymaris Pones Salúdame Salúdame Te saludo Kerli Liliana Saludos Lo malo es que hacen ¿Qué dice? Saraely Comenta que lo malo Es que se hacen La idea de las cosas Y creen que saben de todo Así es ¿Cómo fue trabajar con Christian Batch? Híjole Fue una gran maestra Una gran maestra Y aún así Le aprendí varias cosas Que no he llevado a la práctica Como Como ver cada una de mis escenas Después de grabarla Para corregir Porque yo soy muy crítico Conmigo mismo Entonces este Eso es algo que Me quedó pendiente Que si sigo en la actuación O no sigo Pues bueno Si sigo ya lo corregiré O trataré de corregirlo Este Si no sigo Bueno pues ya Es inconsecuente Este Yo soy de la idea De no dar consejos Si no me lo piden Bueno También También se vale También se vale Con esas palabras Me acabas de enamorar Ay ¿Cuáles palabras? Este Por lo que dice Tienes un amor muy simpático Me encanta tu humor Me hubiera gustado verte en Survivor Pero ni modo Me conformo con verte aquí Eh Si Survivor hubiera estado interesante De hecho Ya hasta mis amigos Me habían regalado Un collar de Diente de tiburón No Bueno no sé si Si era falso o no Pero Ya lo tenía listo Para irme para allá Y Me hubiera gustado la aventura Este ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí Ahí va a trabajar Luego No te entendí María Cristina Hablas Es portugués Pero no Lo entendí bien Eh ¿Qué más? ¿Qué más quieren que les cuente? Ah Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé A ver Les voy a leer Si es que Se me está Se me está yendo Este chat muy rápido No los puedo leer ¿Cuál es mi gran meta? Ser feliz Y que la gente Que se queda Después de que yo me vaya Eh Tenga un bonito recuerdo de mí Eh Eso es todo O Impactar a mucha gente Para bien Que creo que gracias a esta carrera Me ha Me lo ha permitido Eh Por ahí varias de mis campanitas Se los pueden Se los pueden corroborar Eh Si La verdad es que Es una meta que si Que he cumplido Pero que Sigo cumpliendo O sea que entre más la cumplo Más me dan ganas de seguirla cumpliendo Eh Y que seguiré cumpliendo Aunque ya no Este en el medio público Lo que sea La voy a seguir cumpliendo Y voy a tratar de seguir ayudando Por ahí Tengo También el sueño De abrir una Una fundación Eh O bueno dos Una es para Ayudar a Perritos O animalitos De la calle en general Eh Perros o gatos Y este Y la otra es para ayudar a niños A niños de diferentes países Depende de donde seas Y de donde venga tu donación Se iría para ayudar a los niños De ese país Pienso tener hijos La verdad es que Yo si pienso en tenerlos Pero pues Quien sabe si se vaya a dar Este No sé si se vaya a dar Hasta de hecho Podría considerar de repente Pues ser papá soltero Por ahí No sé Comprar un óvulo Y fecundarlo Y Tener mi hijo solo O O si tenerlo Con Con mi pareja Si es que Si es que llega Pero Hijo Las relaciones De pareja Son una cosa bien difícil Y bien delicada Y más por mi forma de pensar Porque no No pienso como la mayoría Entonces Que alguien llegue Y me acepte ese rollo Está medio cañón Eh Que más Que más Que más Salúdame Romero Sandrita ¿No viste todo el IVA? Pero bueno Te saludo Te mando un beso He venido a Venezuela No Iba a ir Iba a ir Cuando estaban los Las protestas Que estuvieron muy cerca De sacar a este Canalla del poder Este Que les estaban cortando Las redes Y cortando todo este rollo Entonces yo iba a ir Eh De hecho Estaba en Tierra de Reyes Acá de terminar Tierra de Reyes Cuando estaba eso Muy fuerte Y dije ¿Sabes qué? Me voy a ir para allá Y voy a utilizar Mi teléfono Porque mi teléfono Es AT&T De Estados Unidos Entonces Voy a utilizar mi teléfono Y mis redes Para exponer todo lo que está sucediendo Acá en Venezuela Pues para ayudarles A sacar la voz A correr la voz Y tratar de De que salgan De esa situación Tan Tan devastadora En la que se encuentran Después de eso En ese momento Pues yo todavía Todavía tenía Este Contacto con Scarlett Muy cercano Y ella me dice No, estás loco O sea No puedes ir para allá Está bien peligroso Y yo le dije No, pues sí voy a ir Que no sé qué Le dije Bueno, va Ahí te va Si me sale trabajo De aquí a dos semanas No me voy O sea Si la vida quiere Que no me vaya a Venezuela Y haga este rollo Que me dé trabajo Y justo Y justo Casi a las A la semana y media Me llamaron Y me salió Me salió trabajo Creo que me salió La película de España La de Santiago Apóstol Entonces me tuve que ir para allá Y bueno Ya terminé No haciéndolo de Venezuela Este Que consigo una boa pared No sé qué significa eso Una boa pared Una buena fiesta ¿Cuál es mi proyecto favorito En el que he estado Tierra de Reyes? Muy probablemente Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo crees que sea una novela Con Diana Bracho Y Daniela Castro Juntas como villanas? Chida Yo creo que buena Depende Todo Híjole Es que depende del guión Depende del guión Y qué tan bien o mal escrito esté Porque puedes tener a A Brad Pitt O a quien quieras Pero si el guión es basura Híjole Muy probablemente La película O la novela O lo que sea Vaya a ser basura ¿Andería con la fan? Sí Sí, sin ninguna bronca Este ¿Qué tal fue grabar La película en España? Eh Fue muy corta La verdad es que Mi participación fue muy pequeña Fue una experiencia Increíble Eh De ahí me quedé yo Yo en En Europa De hecho Viajábamos Eh Oscar y yo por Europa A diferentes países Haciendo quedadas Con campanitas Este Estuvimos en España Bueno En Madrid En Barcelona Eh Ya después me seguí yo Por mi parte Y Hice quedada en Viena Este Hice varias quedadas Este Entonces Algo Algo bien bien chido ¿Qué me pone? Gracias Daimaris ¿Qué por el saludo? De nada He hecho papel de villano De villano Sí Este Hice En Vino el amor Chécala Es de Televisa Estoy bien ¿Qué me pregunta? Se filio Estoy bien Hermano Gracias por preguntar Este ¿Qué más vemos por aquí? ¿Guarda el live? Sí Ahí se los guardo Nada más que Cuando lo guarden No lo voy a No lo voy a guardar En En este Ahí en el perfil O sea No va a estar en mi Pues al lado de las fotos Vas a tener que entrar A la pestaña del live Y este Y ya de ahí verlos Ahí van a estar todos Pero ya no lo voy a dejar Ahí como fijo Solamente voy a dejar El pasado como fijo Este Cuando me voy a Tulum Van varias personas Que me preguntan Yo creo que a fin de mes Pero Pero depende Una de las cosas Que me dejó Todo este proceso Es este Ya no Ya no Ya tratar de no poner fechas Porque O sea Si es bueno tener una idea De O sea Si poner como una meta Y saber más o menos Cuando es Pero Van varias fechas Que digo Me voy tal día Me voy tal día Y de repente Me salió este proyecto De lo de Esta historia Me suena Entonces Me van cambiando Las costos Nada más Me estreso a lo tonto Entonces decidí Ya no poner fechas Fluir Y el día que yo me sienta listo Para irme Voy a agarrar mis cosas Y ese día me voy Así como tomé la decisión De un momento para otro De irme a Tulum Así de la misma forma Voy a agarrar mis cosas Y me voy a ir para allá De hecho estoy vendiendo Todas mis cosas Este Tiré muchas cosas Tiré muchos muebles Que llevaba años cargando Este Y Pues ya compraré todo nuevo Y ya Pues es como un Como una forma Nueva de empezar Y ya desperté La Wii Que estaba dormida A ver A ver Que más hay poca Les cuento de Aspid Bueno Aspid ahorita Está detenida Este Pero yo creo que Pues Siendo realistas A final de año O a principios Del siguiente año Va a lanzar Me están pidiendo Que pueda llamar Scarlett No No puedo llamar Scarlett Porque no sé Que esté haciendo O sea Normalmente este tipo de cosas Se tendrían que hacer Como premeditadas Tendría que decirle Oh y sabes que Voy a hacer un live Me gustaría invitarte Puedes Sería tal hora O sea No es prudente Yo marcarle de la nada Y incorporarla al live Sin bronca La invitaría Pero no es prudente Pues además Creo que ella está grabando novela Entonces Tiene que tener cosas que hacer Y cosas que estudiar ¿Sabes? Yo creo que No es prudente Mira otra vez lo puso Este El personaje de Samuel Rey Este Caracteriza en la vida real Ciertamente Si tiene muchas cosas de mí Yo por ahí puse un tuit Hace mucho Que Que dije Uy si les enamoró Samuel Les enamoraría más yo Nada más que Samuel Es más tradicional Sus formas de ver El amor y la vida Son sumamente tradicionales Son muy comunes Pero 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 realmente Tiene su código moral Es muy parecido al mío Y A mí me encanta abrazar Por ahí le pueden preguntar A mis campanitas Este Y eso se lo metí a Samuel Y eso fue algo que gustó mucho No estaba marcado En el guión Ni mucho menos Yo decidí abrazar A mis compañeros Cuando la situación Lo pidiera Y este fue algo Que creo que gustó mucho ¿Qué más hay por ahí? No puedo llamar a nadie Tampoco a Aaron Díaz No puedo llamar a nadie O sea Si quieren Mándenme Bueno Yo los Los tengo en cuenta Todos los comentarios Y Si alguien quiere hacerlo Se los platico Y Y de sorpresa En el siguiente live Este Los incorporo Los incorporo ahí A De sorpresa O sea Tienen que estar viendo Todos Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es mi personaje favorito? Yo creo que Yo creo que Si ha sido Samuel Porque Porque me permitieron Jugar mucho Me permitieron Improvisar mucho Me permitieron Agregar muchas cosas Este Por eso fue un trabajo Tan bonito ¿Qué más? Me gustaría ser actriz Pero no sé Ni por dónde empezar ¿Qué consejo me darías? Yo te daría el consejo De tomar un curso Un curso de actuación No tiene que ser En la gran escuela Un curso cualquiera Puede ser de improvisación También Este Pero que empiece A tomar cursitos Baratos No importa No importa Lo que cueste Y no por No en línea O sea Presenciales Una vez que pase Lo del COVID ¿Por qué? Porque la carrera De la actuación Es una carrera Bien difícil Tanto para conectar Con la gente O transmitir emociones O sentir Cosas Este Y no a todo mundo Se le da Entonces Creo que no basta Nada más Querer ser actriz Creo que si Se nace O creo que si Se tienen que tener Ciertas cualidades Para Entonces Tú al meterte A este curso Tú solita Te vas a dar cuenta Si si es lo tuyo Si no es lo tuyo Los maestros Y la gente Que te va a enseñar Te van a dar comentarios Te van a decir ¿Sabes qué? La letra no la armas Y bueno No te vayas con un comentario Si uno te dice Que no la armas No importa Nadie la arma al principio Pero si ya es Un comentario Recurrente Entonces Yo creo que si Tienes que considerar La opción De hacer otra cosa Otro consejo Te doy Es que si vas a ser Actor o actriz Es que siempre tengas Un ingreso Suplemental Que nunca solamente Te bases de la actuación Sino que en cuanto tengas Empieces a generar dinero De la actuación Eso lo inviertas Y tengas Una fuente secundaria ¿Qué es lo más extraño Que he hecho? Este live Es lo más extraño Que he hecho Está rarísimo Aparte No me Me acabo de bañar Los ojos se me ven Jodidísimos ¿Tú quieres ser actor Como yo? Te deseo mucha suerte Hermano Hay que ser muy fuerte Hay que ser este No quites el dedo Del renglón A mi me han dicho Que soy bueno Para teatro Pero me gustaría Intentar televisión Si eres bueno Para teatro Probablemente seas bueno Para televisión Solo hay unos Pequeños ajustes Que hay que hacer No sé No sé No sé ¿Qué puso ahí Dirego ¿Qué pusiste ahí Dianita? Ah Que no está rarísimo El live Bueno Este ¿Existe la posibilidad De que haga un live Con Scarlett? Sí Sí existe la posibilidad Este Por ahí ponen 42 escenas Por día O sea Imagínate Aprenderte 42 escenas De un día Para otro Y entrar Desde las 7 De la mañana Saliste a las A la 1 De la mañana Ayer Entras a las 7 De la mañana A mañana Y tienes que Aprenderte 42 escenas O sea Tu energía Ya no es la misma O sea Hay mil factores A veces Este A veces tú Haces una escena Que te quedó Increíble Pero alguien más Se equivocó Y pues ni modo Toda la escena La basura Y cuando tú Repites la escena Ya no te vuelve A quedar igual Y ni modo Esa fue la escena Que quedó Y pues ni modo Entonces Híjole Es muy subjetivo Por eso Por eso la gente Tiene el concepto De que Los actores de cine Son mejores Pero es que Realmente no son mejores Pues es que Si me dedicas 73 tomas Para hacer una escena Puta Pues yo También me queda Chingoncísima Pues ni modo Que no Pero a ver Aviéntate 48 escenas En un día Pues ahí Son diferentes tiempos ¿Me entiendes? O sea Claro Hacer cine Tiene su chiste También porque Todo lo que hagas Lo tienes que hacer De la misma manera Las veces Que lo tengas que hacer Si yo me toqué Si yo dije Ay que hermoso estás Y me toqué el ojo Entonces Cada vez que yo diga Esa línea Tengo que hacer Ay que hermoso estás Y tocarme el ojo Ay que hermoso estás Y tocarme el ojo No puedes decirlo Sin hacer esa acción Entonces tienes que Aprenderte Cada movimiento De la mano Que ceja moví Que Cuando mandé El besito Si me entiendes Entonces Tampoco es fácil Ambas El teatro Tampoco es fácil El teatro Es más corporal ¿Me entiendes? Es más La energía Tiene que venir Desde el cuerpo Entonces La proyección De la voz Este Si me entiendes O sea Son Son este Diferentes Son diferentes formas De actuar Ni uno es mejor Que otro ¿Sabes la canción En tierra de reyes? No, no, no No me la sé ¿Te ha tocado Alguna experiencia fuerte En alguna novela? ¿Fuerte como qué? No ¿Haría actuación en inglés? Si de hecho Yo creo que me voy a enfocar En eso Si es que sale algo Me voy a enfocar en eso ¿Sabes? Siento como que Estuviéramos hablando Aquí en persona Sí, mira Eso es algo que ¿Quién me escribió eso? Susana Vázquez Me escribió eso Y fíjate que eso Es algo bien loco Porque me lo dicen Me lo dicen muchísimo Mucha gente Que me acaba de conocer Siempre me dicen que Como que les transmito Mucha confianza O de repente Nos acabamos de conocer Y estamos ahí Sentados platicando Y me empiezan a contar Cosas así Súper, súper fuertes ¿No? Como de su vida personal Y terminan de contarle Y me dicen Híjole No sé ni por qué Te conté eso No se lo había contado A nadie O no suelo Abrirme así O lo que sea ¿No? Y No sé qué sea Yo creo que es que Genuinamente Estoy transparente Estoy transparente Yo no me maquillé O sea Yo no traigo filtro Sí parece que Parece que estamos haciendo FaceTime ¿Qué actor Interpretaría a Y de bachata? Y de bachata Tiene años This is us This is us This is us Está en amazon prime Y es una belleza Y es una belleza de serie Pero si no la han visto Bailo bachata Pues realmente Mira Las escenas de novelas Son muy difíciles Porque no te ponen música Entonces O sea Como no saben La música se pone en edición Entonces te dicen Pues bailen Y no hay música Entonces Por eso luego se ve raro Y por eso luego se ven Como fuera de ritmo Porque no No hay un ritmo Que seguir Y ya después Cuando tú ves la novela Dices Ay mira Metieron electrónica Y estábamos bailando Merengue Entonces No normalmente El editor también Es parte de su trabajo Ver como se están moviendo Y poner algo de acuerdo Pero si no No bailas al ritmo De la música Pues Canto? No, no canto No canto ni a la regadera Ojalá Me gusta The Good Doctor Vi Vi algunos episodios Si me gusta Pero pues es que Ya he visto Tantas series de doctores Que pues ya Vi Doctor House Vi Grey's Anatomy Vi Grey's Anatomy Según preparándome Para la del güero Para la de Médicos Y pues no más Ni quedé Entonces Ya me piqué Y ya la terminé de ver Pero empecé a verla Por eso según yo Este De que te ríes otra De que me chute Grey's Anatomy Ahí todo Todo bien niña Llorando Con 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 Este Cántate algo Ni más Mira Sense8 Y pues tal vez La vea Igual y te Igual y te sigo Este Si sé cuál es Como es grabar Escenas de cama Desincómodo Si es bastante Incómodo Este Los besos son de verdad A veces son de verdad Yo los doy de verdad Salvo que la actriz Me diga Oye No manches Entonces pues ya Yo modifico Pero pues no Para mí No tiene sentido Actuar un beso Ya estás pegando las bocas Pues ya Ya qué O sea trato Si de no usar la lengua Por respeto a la actriz O a las parejas De la actriz ¿No? Este Pero Pero sí Pues beso ciertamente Lo más normal que se pueda Además Pues con nadie ensayo Besos falsos ¿Me entiendes? O sea Entonces Pues no sé En el CEA no nos pusieron A ensayar besos falsos ¿Qué película me gusta Que al resto casi no? Buenas preguntas Del Cristian De mi tocayo Este ¿Qué película me gusta Que a la gente Casi no? No sé Es buena pregunta Fíjate Este ¿Mi voz se parece A la de Goku? No manches Me acabas de hacer La vida No el día La vida Híjole No sé No sé Creo que sí Tengo un gusto Bastante Tengo buen gusto Este Podrá ser Pues no Es que todas Mis favoritas Le gustan A todo el mundo O si no las han visto Híjole Pues 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 eso Eso este Eso está Que me gusta comer Me gusta comer La comida tailandesa Es mi comida favorita El Pad Thai Eh Goku Me pusieron por ahí Sí O igual Igual y te referiste Bueno no A Goku de niño ¿No? Ahí ya no estaría tan chido Goku de grande Pues de todas formas Tiene voz como de niño ¿Ya viste Lupin? Sí Ya vi Lupin Este No la vi toda Pero sí 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 La empecé a ver Medio a ver Canción favorita Pues no te voy a decir La favorita Pero te voy a decir Una Una que va a ser polémica La del malo De Romeo Santos Este Porque la traigo ahorita De moda Pero no De todo el mundo No es mi canción favorita Obviamente Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Leo algún libro? Fíjate que Hablo coreano No Nada más me sé Algunas palabras Pero no No hablo coreano Este No Ahorita no estoy leyendo Ese es un hábito Que tenía Que me encantaba Tenerlo Y que Desafortunadamente Lo dejé Lo dejé cuando Es que antes viajaba mucho Me iba mucho de mochilazo Me encanta mochilear Yo no soy de irme A hoteles cinco estrellas Claro que sí También ¿No? Pero prefiero ir de mochilazo Y andar en transporte público Y Y Y platicar con la gente Del hostal Y andar así Como más Más casual ¿No? Y no saber No tener preparado mi viaje Sino Ahí mismo en el hostal A ver ¿Qué me recomiendas? No pues ve acá Pues me lanzo ahí Hoy para allá ¿Me entiendes? O sea como más espontáneo Todo el rollo Eh Creo que las mejores cosas Suceden así Eh La gente más interesante La conoces así Cuando Cuando no planeas Cuando Cuando te dejas llevar Cuando te dejas fluir Entonces Por eso trato de viajar así Porque Realmente también en mis viajes He conectado con gente muy padre Y este Y creo que ha sido por eso Por fluir Ah Y dice Dice ahí Y Daniela Navarro Pero no sé Y Daniela Navarro Que el otro día anduvo por aquí En el live Y le mandé un Un besote Y le mandé un mensaje De hecho Por DM Saludándola Porque tenía mucho De no este De no hablar con ella O de no saber de ella ¿Retoma a leer? Sí Sí lo voy a retomar De hecho tengo varios libros Ahí pendientes De hecho yo leo en inglés De hecho esto les va a sorprender mucho Ya saben que todos tenemos Una voz interna ¿No? En la cabeza Que te dice No, no seas tonto Y la estás cagando Pues esa voz interna mía Es en inglés Eh Pese a que hablo más español Que inglés Probablemente O sea Probablemente Si hable mejor el español Que el inglés No sé Ahí se dan un tiro No, sí Porque estoy más este Estoy más oxidado En el inglés En el inglés Pero mi vocecita interna Inclusive cuando estoy hablando En español De repente me llegan Pensamientos en inglés Y sueño en inglés También O sea Ese fue mi lengua Nativa De hecho Cuando Yo nací en Houston Y la primera lengua Que supongo que mi mamá Me habló Fue en inglés Y ya de ahí Empecé poco a poco A aprender español Entonces Por eso ¿Cuál es mi mayor Mi mayor sueño En la vida? Pues utópico O real Ya por ahí Contesté esa pregunta Bueno Esa era la meta Pues mira Mi mayor sueño Tal vez Si sería Dejar mi semillita En este planeta Dejar un hijo O una hija Porque Siento que tengo Tantas cosas Que enseñarle Creo que hay Muy pocos Buenos humanos En la tierra La verdad Creo que la mayoría No que todos sean malos O sea Tampoco es bueno o malo Sino que hay niveles Pero creo que si Reinan estas cualidades Negativas Dentro de la mayor parte De las personas Donde hay envidias Donde hay rencores Donde hay Este Donde Pues donde hay maldad Y entonces Creo que yo Sería muy capaz De criar Un hijo O una hija Libre de todo eso Dándole todo el amor Porque he visto He visto lo que pasa Cuando tus padres No te dan el amor He visto lo que pasa Cuando no está tu mamá He visto lo que pasa Cuando no está tu papá Y son cosas Que a mí me encantaría evitar ¿Me entiendes? O que O que he observado Como contrarrestar Como 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 ok No está No está tu mamá Ok No importa Vamos a tratar que esté Pero si no puede estar Como yo te nutro Esa parte materna ¿Me entiendes? Yo como hombre Yo como papadre Creo que soy un hombre Muy sensible Bueno Me lo han dicho Mil personas Soy escorpión Con ascendente cáncer Si es que creen en eso Entonces imagínense Ese rollo Entonces soy sumamente sensible Y eso me permite Conectar con Con las personas Y conectar con Pues Con Con mi hijo O hija En tal momento Y creo que podría Llevarse una relación Muy padre Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahorita He pensado que sería La primera ¿Qué más? Nunca he ido a República Dominicana No, ya están hablando Entre ustedes En el chat Ahora ya estoy chismeando Yo en sus conversaciones Este ¿Qué es eso? ¿Qué es Pirebe? ¿Qué? ¿Pirebebui? ¿Qué es Pirebebui? No Piribebui Pirebebui Cardoso Antonella Nunca había escuchado De ese Ese País Pirebebui Me llego con William Levy No, no lo conozco En la vida real O sea, sí En persona Sí nos hemos saludado Pero no Pues no tenemos Nuestro número Ni nos llamamos Ni mucho menos Alguna vez Iba a empezar A escribir una serie Y le iba a decir a él Que si quería Que fuéramos hermanos De los personajes Pero Creo que Empecé a escribir otra cosa Y ya nunca lo hice Este Porque pues me dice Que me parezco mucho Entonces Por esa parte Pues podría estar interesante La ficción ¿Cuándo cumplo años? Cumplo el 16 de noviembre Pese a que todas las redes Dicen que el 15 Este Are you cut or uncut? I'm cut GG What kind of question? Super cut Este Confirmo Ah, confirmo Dice Dice Mi dianita La campanita Confirmo Nutres a las personas De la mejor manera Por eso te quiero tanto Gracias mi dianita ¿Cuántos hijos quieres? Pues la verdad Es que no tantos Ya somos muchos En el planeta Y a pesar de que Necesitamos más gente buena Este Creo que tampoco Es lo mejor Este Yo creo que dos Dos estaría bien Y ¿Qué son? Que sean Que sean hombres Mujeres Ya la verdad No me importa Antes quería A fuerza niños No quería niñas Y esta chamaca Que está aquí acostada Me vino a cambiar Mucho Mi forma De ver A las niñas Y ahora Pues ya Ya estoy Ya casi casi Que prefiero tener Una hija Este Entonces no sé Lo que llegue La verdad Es que no me Cualquiera de los dos Me pondría muy Este Muy feliz Eh ¿Trabajaría en la TV De la serie El FBI? Pues claro Obviamente A ver Piribebui Es una ciudad De Paraguay Y lo pronunciaste bien Porque está En el idioma Guaraní En el idioma Guaraní Que es nuestra Lengua madre Órale No sabía Gracias Por la información Eh Gracias No, no La verdad Es que nunca Lo había escuchado Este ¿En qué país vivo? Vivo en México Ahorita ¿He viajado A la República Dominicana? Sí Allá hice el concurso De Mister México Allá estuve Y me gustó mucho La gente El Dembow Yo era todo un tigre Un tigre Este Ya no me acuerdo Que otras cosas Me decían por ahí Este Pero fue súper chévere Andar por allá Visité Argentina No, no he ido a Argentina He tenido experiencias Paranormales Sí Checa por ahí No sé si en YouTube O en algún lado Está un live mío En donde platiqué Más sobre de eso Este Tengo por ahí Creo que otras historias Pero la verdad Ya no me acordé Qué les conté Y qué no Entonces no quiero empezar A repetir ¿Cuántos años tengo? Tengo 39 años de edad Este ¿Puedo por favor decir Feliz cumpleaños Richelon? ¿Richelon? ¿Es eso? Sí Puedo decir eso Feliz cumpleaños Richelon He venido a Guatemala Colombia Un beso a Colombia Colombia muero de ganas Batería Híjole Este iPhone Pero qué creen Estoy preparado Esta vez no fue Este Esta vez no fue Improvisado el live Entonces tuve Tuve tiempo De prepararme Ya estuve en Paraguay No, no estaba en Paraguay ¿Qué aparece acá en No sé qué dice eso? Guarda este live Sí, sí lo voy a guardar Soy como el buen vino Ojalá Me gustaría mucho conocerte Vivo en México Deberías una convivencia Pues por el COVID No se han hecho Sí suelo hacerlas frecuentemente Normalmente las hago Cuando termino un proyecto Este Obviamente terminó Un poquito tuyo Y no lo pude hacer Porque estaba el COVID En pleno apogeo Entonces Esperemos que sí Esperemos que sí ¿Qué hago antes de dormir? Híjole La verdad es que normalmente Juego videojuegos O antes leía Pero pues quiero retomar leer Quiero salirme más De los videojuegos Y retomar leer Este ¿Qué más hago? Veo series Veo series Y soy criatura nocturna Totalmente O sea, me cuesta Soy Me duermo a las Dos, tres de la mañana Todos los días Ahorita me estoy durmiendo Un poquito más temprano Como a la una Porque Este Porque voy a empezar A grabar la siguiente semana Entonces Hay que Hay que acostumbrar El cuerpo otra vez A levantarse temprano Si no a las siete A la noche Ya me está dando sueño Por levantarme temprano ¿Qué serie me estoy viendo Ahora Ya lo contesté This is us Estoy viendo Arrested development Pero la verdad Es que no me No me gusta Ya voy a la temporada Dos Pero No me gusta La pongo para dormir La pongo ahí Y este La dejo que corra Me pregunta Emperatriz Me pregunta Que qué juego Bueno Tengo Xbox Y tengo PC Me cambié De Xbox a PC El Xbox ahí está todavía Pero ya no lo uso Este Juego en PC Y juego Apex Legends Juego Rocket League Juego Atlas De vez en cuando Pero es que Es sumamente Atlas y Ark Son sumamente Eh Demandantes En cuanto a tiempo O sea Dos horas No alcanzas a hacer nada Tienes que sentarte a jugar Seis horas Y pues ya Eso ya de repente Te cansa mucho Y para que te descuides Y en un descuido Se pierdas todo Entonces Es muy Muy difícil Que vea Quien mató a Sara El otro día La iba a empezar a ver Este Pero no la vi Tengo novia No Soy soltero Eh ¿Qué más? ¿Me gusta el anime? Sí Sí No soy así Súper conocedor Pero sí Sí me gusta Me gustan las motos Claro que me gustan las motos Eh Me responde todo Me pone Pues trato de ¿Qué tan espiritual soy? Yo creo que soy Más espiritual Que la mayoría Pero no tengo Una religión Como tal Eh Yo no creo Yo no creo Como en un ente Que dijo Vamos a crear Esta persona Vamos a crear Como un ente pensante Eh Sí creo que Que la energía universal Ustedes le llamarán Dios O como sea Sí creo que La energía universal Es sabia Creo que Tiende a ser buena Y tiende a A crear vida Pero Sí no No creo que O sea No creo que te castigue Por ser malo Sí creo en la energía Eso también lo creo Pero Vaya No creo que O sea No creo en el purgatorio No creo en cosas Esas No No lo creo Happy birthday to who No pusiste ¿Por qué no tengo novia? Híjole Pues no Pregunta difícil De responder Porque he tenido Varias Supongo ¿Qué parte de México ¿Qué parte de México eres? No soy de México Nací en Houston Pero pues crecí en Guadalajara En Tulancingo En Ciudad de México En diferentes lados ¿Harías cine? Claro que haría cine En donde sea En República Dominicana En Chile En Argentina En donde sea Regálame tu Xbox Si no lo ocupas No 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 porque Fíjate que La única razón Por la que no he vendido Ese Xbox Es porque me lo regalaron Mis campanitas No sé si ustedes lo saben Pero hice una quedada En Texas En donde Yo les prometí Que Yo estaba ahorrando Para comprarme mi Xbox Y este Y entonces ellas Me estaban diciendo Que querían que fuera A Texas Que fuera a Texas Que fuera a Texas Y este Y yo decidí Gastarme el dinero Que tenía ahorrado Para el Xbox En el vuelo Para ir En el vuelo redondo Para ir a verlas A Texas Y entonces ellas Como regaló Así a mí Porque era mi cumpleaños Bueno no era mi cumpleaños Ese día Pero por ahí era Decidieron regalarme El Xbox Para el que estaba ahorrando Entonces fue Un viaje Fue un viaje Bien chido Conocí a un buen de gente Este Conocí historias Bien padres De la De amigas Mías O sea De gente que quiero Algunas ya no están Algunas ya no me siguen Porque se dejaron llevar Por chismes Y cosas que Que la gente dice Pero Pues yo nunca les he mentido Sobre nada Este Yo les digo las cosas Como son Y cuando me han hablado Cuando me han escuchado Hablar mal de alguien Nunca Entonces Este Pues no sé Que versiones quisieron creer Y por eso se terminaron yendo Pero pues bueno Yo les deseo bien En su viaje Y a veces es mejor Mejor tener Mejor que seamos Pocos pero chidos Que muchos Pero muchos malos ¿Qué dice ahí? Espérame Si pudieras cambiar tu vida Por la de otro No, no la cambiaría Porque para empezar No conozco la vida entera De nadie Entonces Luego La cambias pensando Que sería mejor Y rájale Y rájale papá De repente Te topas Que la tiene chiquita No sé No sé si se cambiaría El físico No sé cuál es Ay mi bebé Se viene Ven Ven acuéstate Ven Acuéstate mamá Mira ahí está Ahí está mi bebé Ay ¿Qué pachó? ¿Quién anda por ahí? Me espanto Por lo menos Nunca ladra Es muy raro que ladre Pero ahorita Como lo dije Va a empezar a ladrar Creo que anda un perro Por allá afuera Por eso ladró Este Saludos a Monterrey Nuevo León He venido Sí he ido muchas veces A la cola de caballo He ido muchas veces Espérame mamá Estoy en pleno live No me puedes besar En pleno live Espérame chaval Espérame chavalita Ya sé Ya sé Ahorita te doy atención Aquí anda la voy Saludando A veces los fans Se toman en serio Muchas veces Se toman los fans En serio ¿Conozco Chile? No conozco Chile ¿Tengo ascendencia judía? No, no tengo ascendencia judía ¿Qué ricos labios? Sí, qué ricos labios Quiero grabar otra novela La verdad no sé No sé La verdad yo fluyo Si hay ahí Si no hay Me vale Lo que sea Saludo a Venezuela Le he saludado en este live Como 20 veces A Venezuela Pero le mando otro beso Porque Otro beso Y otro saludo Porque los necesita Este Conozco Perú No Perú está dentro De mis viajes Más próximos De hecho Mi siguiente mochilazo Probablemente vaya a ser A Perú Para ir a Machu Picchu ¿Qué me gusta hacer? Me gusta andar en moto Me gusta jugar videojuegos Me gusta ir al gimnasio Me gusta Me gusta jugar juegos de mesa Últimamente he jugado Muchos juegos de mesa He jugado Romy No sé si lo han jugado Está padre Porque te da agilidad mental Me gusta ser conocido Es una pregunta difícil Más o menos Es la respuesta Hay cosas que me gustan Y hay cosas que no Sabes que está tonto Que ya cualquier persona Es conocida Y muchas veces son Es gente Que no vale la pena Es gente caca Es gente que Es que golpea a sus viejas O golpea a sus esposas O no paga Manutención O anda haciendo Puras tonterías Y ya por eso se vuelven famosos Y les dan novela Y Es una tontería O sea Realmente debería haber Como una regla En la cual Los conocidos Solamente es gente Buena ¿Me entiendes? Gente que tiene algo Que darle al mundo Gente ejemplar Gente Gente que lo merece ¿Me entiendes? Pero pues aquí Aquí eso vale madre Aquí los más desconocidos Son los que Los que más valemos la pena Creo Digo Y yo me uní a ese barco ¿No? Me tomé la libertad Pero Porque sé que valgo la pena Este Pero sí Entonces No sé Tengo una relación Amor-odio Con la fama Este Ven a Venezuela Híjole Por ahora Por ahora No creo ir a Venezuela No por la situación Eso No me No me No me espanta Pero Tengo otros planes Por ahora ¿Me gusta que me amen? Claro que me gusta que me amen Este ¿No monto a caballo? No 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 normalmente Pero sí me subiría ¿Ya se vendió la moto? No Ahí sigue todavía Sí me han Dado ofrecimientos Pero Todavía no ¿Qué parte de México Nació tu papá Cris? Mi papá es de la Ciudad de México Chilangazo Hola desde Miami Hola Samara Un besote hasta Miami Eh Que arreglada la baby boy Siempre está arreglada Híjole No sabes lo que es O sea Me he gastado tanto dinero En comprarle Aparte las pierde todas Las mugres Donitas estas Y me la paso Comprándole donitas Y tratando de peinarla Y siempre se le cae Es que como que no le gusta tanto Y se las termina Las termina quitando así Este Y luego ya nomás Las trae en la boca Y las muerde Y me da miedo Que se ahogue Y pues sí es como un rollo Digo no está muy No está tan seguido Aquí en mi casa Pero cuando está pues Resulta que ya no tiene ni una Y hay que ir a la Mercería O a donde sea A comprarle sus Sus cositas del pelo Pero me encanta Que ande bien arreglada Uy no sabes Cuando la llevo a pasear A la mexicana Al parque que está En Santa Fe No sabes Uf O sea Va con un vestido de noche No sé si por ahí Tengo su vestido Es uno moradito Pero Es de crinolina Y tiene brillantitos Y va bien fashion Va bien fashion La La bui Mejor personaje Probablemente sea No sé Samuel o O Juan También fue buen personaje El otro día vi Una de las escenas Que es que yo tampoco Vi la novela De vino el amor Entonces No veo mis escenas Pero vi una de Juan Y dije Ay wey Me gustó Me gustó Me gusté No físicamente Sino Mi trabajo Que más Que más A ver Tengo ahí el tripié Y acá estoy Con la mano agarrando En verdad Que no paro bolas Como que no paro bolas No soy portero Bueno ahí les va Ya leí varios comentarios Ahorita Les voy a platicar Lo que les iba a platicar Mi película de terror favorita Justo estaba platicando De eso el otro día Con mi hermanita Aleli Que tiene su negocio De pasteles Que me encantan Si quieren Visítenla Es Amores Pastel Este Y cómprenle algún Algún brownie O Lo que me gusta de ahí Es el Creo que es panqué de nuez No Panqué de plátano Este Estaba platicando con ella Justo fuimos a la mexicana A pasear a la bui Y estábamos platicando de eso Y creo que Le dije que la que más me gustaba De miedo es Obviamente las mejores de miedo Son actividad paranormal Porque esas chingaderas Si pasan Ya que Ya cuando te ponen El monstruo La cara del malo Es que Eso no le da miedo Eso es tonto Es muy predecible Y cuando Y más cuando Te ponen la musiquita Que te va a llevar Sabes exactamente Cuando te va a asustar O sea No tiene chiste eso No tiene chiste Pero las de actividad paranormal Normalmente no hay ni música No hay ni música No, nomás de repente Te jalan las patas Y azotaste en el suelo Y no supiste ni que fue Este Entonces eso está chido Eso es lo que te llega Esa O la de En su momento La de Wreck Me pareció buena película Es una película española Como de zombies Me pareció buena Ahora la volví a ver Y ya me parecieron como Feos los efectos Este No sé El descenso es buena El descenso también es buena Acabo de ver también La de As Above So Below Que se trata De las catacombas De París Más o menos Más o menos Papá Celoso ¿Quién es Papá Celoso? ¿Qué tal le conjuro? No Realmente no Creo que la primera Pero pues no Realmente no La película más cañona De terror Es la de Tiburón A ver Ve Tiburón Y luego métete al mar Sin miedo No se puede Es la película más fuerte Que hay A mí me traumó De chiquito Y aún así Mi sueño es Bueno ya he buceado Con tiburones Pero mi sueño es Con tiburón black Siempre hago live ¿No? Este es el segundo Que hago En una semana Pero es que Active una cosa aquí Que se llama Badges No sé si ahí Le salga en la pantalla Un iconito Este Realmente no sé Qué haga No sé si Le picas ahí Y me mandas No sé si cueste No sé si mandas Como corazones Como los que están Mandando La verdad No tengo ni la menor Idea cómo funcione Pero bueno Lo activé Y me decía Que tenía que hacer Un live De mínimo 15 minutos Antes de tal fecha Entonces pues dije Pues lo voy a hacer hoy Y por eso lo hice Este ¿Me estás preguntando Si se me quiere mucho? ¿Se te quiere mucho? No sé si se me quiera mucho Espero que sí ¿Qué edad tengo? Tengo 39 años No Sí 39 años ¿Con qué animal me identifico? Por ahí descubrí La otra vez Estaba haciendo una meditación Con Con una amiga mía Que se llama Sara Y descubrí Que mi animal Es el delfín Fíjate Yo me imaginé Que sería algo Más cabronzón Como un Tiburón blanco O como un Pinche gorila O un No sé Un león Pero pues no Resultó ser el delfín Que no me molesta Porque los delfines Son bien chidos Son bien inteligentes Entonces no me molesta Pero Pero sí dije Digo al menos No me dijo un pingüino ¿No? O no sé O un Que también sería Como medio chusco Que me dijera Un camaleón No sé Estaría peor Soy un gran actor Gracias Gracias Ale Gracias por el comentario Lo intento Este sí El delfín El delfín es inteligente Así es ¿De qué se está riendo? Se está riendo Mucha gente ¿De qué? ¿De el pingüino? Sí, sí sería muy cagado Ser un pingüino ¿No? No manches Aparte tienes que andar Vestido formal Toda la vida Está de la fregada Con lo que odio Usar zapatos Un canguro Híjole Luego hay canguros Que están bien trabados Y son cañones Los canguros ¿Eh? Este Soy celoso Soy cero celoso Yo creo que soy la persona Menos celosa del mundo Casi casi Le dejo a mis parejas Que hagan lo que quieran No Realmente eso no me No me afecta Este Soy cero posesivo Cero celoso No Doy libertad total Este Me costó Me costó trabajo ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mi amor? Sí mamá ¿Tienes hambre o qué? A ver ven Espérame que la voy a subir Súbete acá Ay No, no, no No vais a tirar ahí Espera Ya perdón 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 Se quería subir al sillón otra vez Andaba caminando por allá Ándale Saluda cámara Mira 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 voy acá Mira No alcanzo a ver Quería que le vieran su carita Este Peor defecto Espérame 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 Mamá Espérame Mamá Aún murió la nariz Peor defecto Que me mueran la nariz No, peor defecto Vendría siendo Yo creo que soy muy desesperado Soy muy poco paciente Yo creo que ese es mi peor defecto Soy muy poco paciente También También un defecto muy grande mío Es que espero que la gente sea conmigo Como yo soy con ellos Y este Y eso jamás O sea Muy pocas veces sucede Entonces siempre termino Siempre termino inconforme Y está mal Está mal Porque cada Cada persona es diferente Entonces no puedes No puedes Tener expectativas Sobre cómo va a ser alguien ¿Me entiendes? ¿Me hablo con Arón? No, no, no me hablo con Arón O sea Si le mando un mensaje Supongo que me lo contesta Pero no No nos frecuentamos ¿Me tengo miedo a las serpientes? Absolutamente no No, no le tengo miedo A ni un solo animal En este mundo A ninguno solo Bueno, al tiburón Pues si me lo topo así Sin jaula Y a pelo Pues obviamente Si me Si me daría miedo Pero aún así Creo que me lo aguantaría Porque pues sé que Si tienes Si te muestras miedo Te carga el payaso ¿Cuál es mi postre favorito? El pastel de amor es pastel Insert sponsor here No, mi postre favorito Híjole El pastel de zanahoria me mata Acabo de probar uno Que es una tarta de guayaba Que me encantó El pay de nuez me encanta ¿Qué más me gusta? Bueno, algo más simple Las galletas Oreo Son mi perdición Pero ya no las como Porque Porque dejé de comer azúcar Dejé de comer carne Dejé de comer este Varias cosas Entonces ya Ya no como nada de eso Pero me matan las Oreo Con así remojaditas En un vaso de leche Y ¡Ah! Ya se me antojó ahorita Tiramisuna me gusta Sigo en la misma ciudad ¿Quién me preguntó? Danito Sigo en la misma ciudad Bro No sé si era sombra o mujer No alcancé a ver ¿Conozco el quesillo? Sí, sí lo conozco Es de Chihuahua, ¿no? Sí, es el de Chihuahua Sí ¿Sueno desanimado de la actuación? Sí, así es Sí, sí estoy desanimado Del medio en general No tanto No, de la actuación no Porque la actuación es hermosa Cuando un proyecto Se da bien Y se deja fluir Pues es otra cosa Ya vieron ahí Tierra de Reyes Y el impacto que sigue teniendo Siete años después El problema es que no es así Siempre se tiene que hacer La voluntad de una persona Y es no lo que yo digo Y bla, bla, bla Y ya piensa que siempre En cualquier proceso de creación Cualquier proceso artístico Entre más mentes formen parte de eso Se enriquece más el proyecto O sea, no puedes querer imponer tu voluntad ¿No? Entonces, ese creo que es un problema muy grande No, desenamorado del medio No de la actuación como tal ¿Música favorita? Pues no, no, no tengo Lo que sí no escucho es banda No me molesta Pero no la escucho Obviamente Duranguense Ni nada de eso No lo escucho Pero música favorita Pues ahorita escucho The Weeknd Es lo más neutral Es como lounge Como sexy Como No sé Me gusta ¿Qué sientes que el medio televisivo Les debe a sus componentes? Ah, caray No sé si entiendo bien la pregunta A ver si la puedes elaborar más ¿Quiénes son los componentes? ¿Los actores? ¿O los camarógrafos también? O sea, porque son Son diferentes respuestas Entonces, para poderte responder bien Tendría que entender bien la pregunta Ay, la Wii me había desconectado el teléfono No me gustaría buscar a Dios, ¿no? Dios vive en mí No tengo que buscar a nadie Este Yo no necesito de una religión Que me diga que tengo que ser bueno Yo de por sí no envidio Yo de por sí no hablo mal de la gente Menos ahora Después de los procesos que he vivido Este No necesito algo que me diga No, no seas así porque Te pasa esto No Yo amo a mi prójimo Yo quiero a mi prójimo Yo amo a la naturaleza Yo respeto a los seres vivos Yo recojo mi basura Yo no robo Yo ¿Me entiendes? O sea, no Yo tengo mis códigos morales dentro de mí Dios está en mí Entonces no necesito buscarlo fuera No necesito aceptar a nadie O sea Yo creo que Si Dios como ustedes lo ven O como la mayoría lo ve Existe Yo sería uno de sus hijos favoritos O sea, cuando yo llegue al cielo Aunque me diga Híjole, tú no Tú dijiste que no creías en mí Pero te amo, cabrón Y me daría un pinche abrazo Bienvenido Y me dejaría pasar Porque pues sabe que Hago mi mayor esfuerzo Por dar amor Por querer a las personas Por ser buena persona Entonces Lo demás vale madre O sea Que vayas a la iglesia O sea Si a ti te hace bien Está bien Pero no significa nada ¿Sabes cuánta gente Que va a la iglesia Hace mil cagadas? Chingo Entonces no significa Absolutamente nada Es como antes decir No, porque tenías tatuaje Eres malo Pues no O sea Cada quien hace Y busca lo que le funciona ¿Me entiendes? Yo soy bastante feliz así Y este Y no sé Les voy a platicar rápidamente Porque ya hemos pasado Ya vamos como una hora y media De live Bueno, todavía hay bastante gente Hay 476 Creo que el máximo fue de 600 Pero quién está contando ¿Verdad? Pero les voy a Ya te vas a dormir Jazz Quédate Bueno Se va a poner bueno Bueno, lo voy a grabar De todas formas Si lo quieres ver después Pues Lo checas Y si no Gracias por haber estado Por haber acompañado Aquí un ratito Este Haber platicado conmigo Ayuda Ayuda Este Ventilar cosas Pero bueno Les voy a platicar Algo rapidísimo De hecho ¿Saben qué? Antes de platicar eso Yo creo que Tal vez el siguiente live No sé cuándo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer En inglés Tal vez eso me afecte Porque no sé Cuántos de ustedes Hablen inglés Y cuántos no Pero Hay mucha gente Que me sigue De otros países Que pues también quiero Lo voy a hacer más corto Evidentemente Pero Si quiero Si quiero Este Si quiero También Agradecerles a ellos Y enseñarles Mi aprecio Entonces el siguiente Será tal vez en inglés Ahí lo voy a postear Siempre Si no me siguen en twitter Síganme Soy bastante cagado Por allá creo Este Y allá es donde aviso Normalmente Si lo aviso Por instagram Pero con muy poco tiempo Entonces Allá es donde Si no tienen twitter Bájenlo Está padre Ya es medio viejo Pero está padre Y allá aviso Entonces lo que Les voy a Les voy a Aprender inglés Esta semana Si no aprendemos Aquí No importa Acá aprendes Fer No hay bronca Acá aprendemos Todos en inglés De hecho Igual Y puedo Decir algo en inglés Y lo resumo Rápido en español Y así nos vamos Este ¿Qué les iba a platicar? Híjole Es que No Yo creo que lo voy a dejar Para el otro live Porque está largo Les voy a platicar De mi proceso de sanación De las medicinas Que probé Este De cómo me ayudó De qué siento De cuál fue la experiencia Pero sí es algo Bastante largo Que me gustaría Este Tomarme mi tiempo Para que Si a alguien le resuena Si a alguien tiene el interés Porque sí me escribieron Bastantes personas Que querían saber de eso Entonces Este Tal vez lo deje Para el otro live De todas formas No me voy Me quedo un ratito más Pero Pero sí Yo creo que eso Lo dejamos para el otro Igual para tener tema De conversación Este Ah bueno No pues que el otro Va a ser en inglés Bueno no sé Ahí Yo lo checo Sí Sí ya sé Dianita Por eso lo dije Porque si hay muchas fans Que solo hablan inglés ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿De qué? Alejandrita ¿Qué opino del COVID? ¿Cuál ha sido mi experiencia? A mí el COVID No me hizo absolutamente nada O sea Me encanta la playa Pues me voy a ir a la playa El COVID No me afectó En absoluto Bueno A todos los afectó Económicamente Porque pues La economía en general Del mundo Se vino para abajo Obviamente dejaron De producir novelas Y varias cosas Así obviamente En ese aspecto Me afectó Pero A nivel social No me afectó Porque yo de estas formas Tengo Así de O sea Así de Mi círculo Es así chiquitito O sea Yo no tengo tantas amistades Yo no frecuento Tantas personas Yo soy muy hogareño Yo me quedo en mi casa Entonces No me afectó En la absoluta Tal vez un poco En el gimnasio ¿Sabes? En que lo cerraron Y ahí Pues obviamente también Por eso Por eso sucumbió Mi cuerpo Ante Ante la pandemia Pero De ahí en fuera No No Creo que está bien Que suceda algo Que mi amor Ahí voy La voy Exigiéndome atención Que mi amor Ahí viene Ahí viene No me ataques Mi amor Por favor No me ataques Mamá Mamá No me ataques Mamá Estoy en pleno live Y me estás atacando Mi amor Acuérdate aquí Conmigo Este ¿Cuál es mi Twitter? Es Arroba Cris de la campa Cris con H C H R Y S De la campa Me gusta alguien Me gusto yo Pero me veo adivino Eh Pues Gracias Eh ¿Qué dice ahí? ¿Me cuido la piel? No, no, no me cuido la piel Eh No hago nada Este De mi casa ¿Cuál es mi espacio favorito? Yo creo que La cama No Eh Pues yo creo que tendría que ser mi cuarto Aunque paso más tiempo en la sala Porque acá tengo la computadora Y tengo todo en mi rollo Y es donde puedo controlar El ingreso Mi cuarto es oscuro totalmente No hay No hay luz O sea Hay blackouts Y nunca se abren Este Entonces siempre es oscuro Yo llego ahí para dormir O a veces para estudiar Pero o sea Se acabó Este Y acá en la sala Pues hay blackouts Pero si las abro y las cierro Y acá controlo el flujo del aire Que ventila toda la casa Entonces Trato de estar más de este lado Este ¿Qué papel me gustaría interpretar? ¿Soy enojón? Bueno Bueno Espérame Me gustaría Mira No Dame eso No voy No mi amor Agarró mi Mis audífonos No mi amor Eso no Es justo la pregunta Que soy enojón Y No voy No mamá Eso no No ¿Qué dice? Horario Que soy más reflexivo Siempre en la noche Perdón Había una pregunta por ahí Este ¿Vivo solo? Sí, sí Vivo solo ¿A qué hora nací? Nací Me parece que a las 2 15 de la mañana Este ¿Pueden salir a mi cuarto? No, no puedo Porque Ya no hay tantos muebles Y está lleno de cajas Porque estoy en la mudanza Entonces Este No hay mucho que ver Ya cuando me cambie Y eso Si quieren Les muestro mi cuarto Este Sí por poco ¿Qué está haciendo? Señorita Venga para acá Ya le dije que para allá no Ya sé que quieres Ya sé que quieres atención Ahí voy a terminar ya mamá Espérame mi amor Espérame mamá Mamachita Mamachi Mamachita Esta la voy Saluda Mira Saluda mamá ¿Qué es eso? Espérame mi amor ¿Qué he decidido? Ya sé Quien taladra a esta hora va Se pasa Le lanza Eh Pero no es común Mis vecinos son muy buenos Casi no hay ruido Creo que el que hace ruido Soy yo Este Como me gustaría Que fuera mi novia Me gustaría que fuera Libre Y dije libre No libra Aunque libra Ya el signo no me importa Pero que sea libre Que sea libre Y este Y que me deje a mí ser libre ¿Qué pienso de los signos zodiacales? Sí, sí creo en eso Este No creo en los horóscopos Porque pues eso es para vender Como siempre Pero sí creo en los signos zodiacales De hecho Pues no hay forma de no creer Si tú lees tu carta Tu carta astral Casi casi 100% Le va a dar al clavo ¡Ay! El sueño Este Y yo diciendo que me desvelo Y mira Es que les digo que me he estado Me he estado levantando temprano Porque tuve que ir a Televisa A prueba de vestuario Y tuve que ir Ayer a prueba de COVID Soy escorpión Con ascendente signo Me preguntaron por ahí Soy escorpión Con ascendente cáncer ¿Qué tal me llevo Con los signos de Leo? La verdad es que no sé No sé No sé qué tanto No sé qué tanto Me llevo con Leo No ubico a alguien Que sea Leo Si no No hay conexión Hola Lisbeth No sé a qué se refiere Si no No hay conexión Equipo de fútbol Ya no me gusta el fútbol Ya no lo veo ¿Qué haré mañana? Mañana domingo Voy a estudiar Mis escenas para el lunes Hoy también voy a estudiar Un ratito Por eso estaba preocupante Que ya me dio sueño Porque tengo que estudiar Tengo me parece Que 16 escenas el lunes Este Ah ya me corrigieron por ahí ¿A poco te chutaste Todo el Todo el live Stalker? Este Me pusieron que soy Ascendente Libra Y mi luna es cáncer Las cosas que aprende uno Este Pisces y Scorpio Se llevan muy bien No sé Te voy a creer Porque no O sea Tanto así Sí creen los signos Pero tanto así Como para saber No te hablo Porque eres Géminis No No sé Eso Eso también creo que es muy situacional Y puede ser que Si cierto Tengas ciertos rasgos Pero puede ser Puede que seas una persona increíble Y que no necesariamente O que ya hayas trascendido Los Los defectos Que Que se te otorgaron Por ser cierto signo ¿Qué telenovela estoy grabando? Voy a grabar Este Esta historia me suena Que es como Es un Un Unitario Más Hasta yo aprendí Eso soy cáncer ¿Qué música me gusta? Ya me preguntaron ¿Qué música me gustaba? ¿Sientes que tu ¿Qué me pasó ahí? ¿Sientes que tu imagen Te ayuda O juega en contra Al conocer a alguien Fuera de la TV? No mira La imagen ayuda en todo La neta O sea Una Una verdad de la vida Que es Es que no debería de ser así Pero así es Es como te ven Te tratan No solamente No solamente me refiero a A que si eres guapo O feo O así Pero sin que si Como vistes Y está mal Está mal Si estoy de acuerdo Pero así es Yo no hice esa regla Yo no hice que el mundo fuera así Si lo pudiera cambiar Lo haría Pero no Pero es la verdad Entonces Por eso no vas a una entrevista Trabajo en Adapos Porque Probablemente no te la vayan a dar Entonces yo creo que Ciertamente mi imagen Si me ayuda Este Pero De cierta forma Me puede perjudicar Porque obviamente Si hay ciertos estereotipos Que Que están Apegados a A los actores Y no es que todos son así O todos son asado O por ejemplo A mi Yo creo que Bueno he escuchado mucho Que me dicen De hecho Mucho me lo dicen Que No yo juré Que eras bien mamón Y juré Que eras así Y asado Y pues Yo creo que eso Está basado solamente En como me veo O como actúo O algo así Entonces Pues No sé Supongo que me afecta Y en algunas cosas Me beneficia ¿Saldría con afán? Si saldría con afán ¿Qué horas Allá son las Que grosero yo Bostezando en el live Son las 10.47 Pero ya ven Yo no tengo Yo no tengo Filtro Yo soy como soy Y ahí están mis ojos llorosos De que tengo sueño Y aquí ando con ustedes Y así me veo Lloroso Destruido La buena noticia Es que no me puedo ver Peor que esto Porque estoy recién bañado No tengo No tengo ni maquillaje No tengo nada Este ¿Cómo identificas Un día hermoso Para ti? Buena pregunta Pues en base A la felicidad O en base a En base a los latidos Rapiditos Que dio tu corazón Al número de latidos Rapiditos Que dio tu corazón Ayer por ejemplo Que fui con Con mi hermanita Con Anelía A la mexicana La pasé bien Porque Porque estaba muy padre El día Hacía fríito Pero estaba la bulla ahí Estaba verde el pasto Estaba padre Hasta que nos cayó la lluvia Pero Pero si O sea Es que la vida Son momentitos Acuérdense Son momentitos No se puede Cuando te dices Ay es que quiero ser feliz Pues si vas a ser feliz Pero vas a ser un ratito Porque siempre hay antibajos Entonces Pues cuando hay Al menos un momentito Feliz al día Eso está chido Ya es un buen día Ya se me está yendo No, no te ignoro Jessica Aquí ando Pues es que no alcanzo a leer Cuando estoy hablando No me fijo en el chat Y estoy hablando Entonces si me ven Que estoy respondiendo Una pregunta Pues no escriban Porque no lo voy a ver Aunque ya sé que es difícil Porque está desfasado Entonces Pues escríbanla Y ojalá que tengan suerte Para que la vean ¿Qué más? Que ya se va a acabar Me gusta ir al cine Me encanta ir al cine ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tan reales Son las escenas románticas? Pues no No son nada reales Es actuación Es falso todo Es falso Es falso Che Te cambiaron la voz En Tierra de Reyes ¿No? Yo este De hecho yo hablo Diferente cuando Pues es que es Cuando un actor Está en escena Tiene que hablar De diferente manera Por ejemplo Yo ahorita Tengo un cierto Asentito chilango Bueno ahorita Ya lo hice consciente Y ya lo estoy neutralizando Pero Cuando uno entra a escena Pues neutraliza la voz La imposta un poco mejor Para que se escuche Para que proyecte Entonces Ciertamente Si se escucha diferente Cuando Cuando hablas Actuando Que cuando estás hablando En la vida normal Ahorita ya les dije Que yo no tengo poses Yo estoy hablando Como hablo normalmente Este ¿Qué actriz considero Mi crush? Eh Pues 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 No, eh No, no No tengo Eh Antes era Antes era esta Ay ¿Cómo se llama? Jessica Alba Jessica Alba Margot Robbie Fíjate que no Que no soy No soy O sea No me suelen gustar Tanto las güeras Pero Margot Robbie Tiene algo que me Que me encantó La vi en La película que hizo Con Will Smith Y dije Ay güey O sea había algo Más allá de su físico Que me llamaba Este Gal Gadot es muy bonita Con sus ojos O sea pues hay varias Hay varias mujeres Muy guapas Pero pues sí No puedes decir Nada hasta no conocer ¿No? Porque pues Una cosa es su físico Y otra cosa es como sean En persona Margot Robbie Es buena actriz Sí claro que es buena actriz ¿A dónde viajaría Que no haya viajado? Mido un 85 Eh Que son en En Estados Unidos Es 6 foot 1 inch Eh ¿A dónde me gustaría viajar? Me gustaría viajar A Turquía Te voy a decir 3 Porque tengo muchos Me gustaría viajar a Turquía Me gustaría viajar A Australia Y me gustaría viajar A Es que tengo varios Pero estoy pensando ¿Cuál sería el tercero ahí? Eh Pues Híjole no sé No sé Por ahí Puerto Rico También quiero conocer Pero pues Estados Unidos Sí conozco Pero pues por ahí Está en mi listita De para ir Eh ¿Por qué preguntan Tanto sobre Scarlett? Porque Les gustó la pareja En Tierra de Reyes Yo aquí pidiendo Que me adopte ¿Me adoptas? ¿Te adopto? ¿Estás en adopción? ¿Cuál es el trámite? Este Te mando un beso ¿Quién se va? Ale González Yo también ya me voy a ir Llamero Ale González te mando un beso Descansa Gracias por haberme acompañado Gracias a todos Por haberme acompañado Espero que se la hayan pasado bien Perdonen los bostezos Perdonen los besos de Bui Eh Perdonen mi falta de Mi desfachatez Este Pero Pues me Prefiero mostrarme así como soy Y ya Sin tapujos Eh ¿Qué me gusta leer? Me gusta leer en inglés Porque así lo practico Me gusta leer Eh Por ejemplo Me gustó mucho leer Da Vinci Code Me gustó mucho leer Este Nelson de Mil Que es un autor Este Que escribe Pues son novelas Son novelas Pero están basadas Por ejemplo Una está basada en el FBI En la CIA Este Me gusta El código Da Vinci Porque ciertamente Todas estas obras Son 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 obras literarias Que están basadas en Tienen O sea Son obras inteligentes ¿Me entienden? Te hacen pensar Eh Eso Eso me gusta Me gusta Yo soy mucho De adelantarme a los hechos Entonces me gusta Que me tenga pensando Todo el tiempo Bui nos representa A todas con sus besitos Gracias Ay María ¿Cómo estás? Te mando un beso Gracias Cristian Por estar aquí Gracias por tus preguntas Muy chidas Este Gracias por Por el aporte Que le hiciste a live Las amo a todas Todas las que me están Escribiendo las amo Gracias por haberme Acompañado en el live Espero que les haya gustado En el próximo live Que tenga Les voy a platicar un poquito Sobre las experiencias De las medicinas De lo que hice Para curarme Bueno Para Para sanar Este Espero que les interese Neta va a estar bueno Tal vez no vaya a ser Tan así relajado Tan Prometo peinarme Para esa vez Este Pero Pero bueno Las amo Gracias por haber estado conmigo Gracias por estar Gracias por seguirme Y este Y que tengamos una noche Y luego ¿Cómo se cierra esta madre? ¿En el tache? Sí En el tache Las amo